Lo primero que vamos a hacer es echar tres huevos. Ahora vamos a aplicar sobre tres dedos de lechita, más o menos, ahí, como un vasito. Aplicamos también uno de azúcar, un vasito de azúcar, un vasito de aceite. Y vamos a rallar tres limones. Cuando lo hayamos rallado, yo lo voy a rallar aquí, lo vamos a introducir aquí. Ahora, una vez ralladito, no sé si lo podéis ver, lo vamos a introducir dentro el limón rallado. Vamos a introducir un sobrecito de levadura, ¿vale? Levadura en polvo. Introducimos así. Y ahora lo movemos todo, muy bien movido, con la batidora. Aquí. Lo tapamos y movemos. Una vez que esté batido, vamos a cogerlo y lo vamos a poner en un bol para hacer la masa con la harina. Como veis, hay harina de trigo de repostería. Que esté bien batidito. Ahí está. Y ahora vamos a ir introduciendo la harina poquito a poco, ¿vale? Que finalmente se quede una masa contundente. Vais a ir viendo poco a poco. Vamos a echar un poquito de harina por aquí. Y vamos a ir moviendo, ¿vale? Cogemos una cucharita. Y vamos moviendo. Se tiene que quedar como la masa del pan, un poquito quizás no tan durita, ni tan, pero así más o menos, para que después podamos hacer la forma de la rosquilla y podemos ponerla a freír. Deciros que antes de freírla hay que dejar reposar la masa de 2 a 3 horas. Aproximadamente. Vamos moviendo bien. Y echando la harina poquito a poco, ¿vale? No vaya a ser cosa que nos pasemos. Y se nos quede malamente, ¿vale? Vamos a poner así. Ahí. Muy bien. Así es como queda la masa. Como podéis ver, para mordearla como a nosotros nos guste. Si queremos hacer la rosquilla en forma de circulito, de redondir, perdón. O no sé, o redondita como a vosotros más os guste. Lo normal es hacerla como rosquilla de toda la vida de Dios. Perdonadme, pero es que no puedo cogerla bien porque con una estoy grabando y con la otra... A ver. Epa. Pero bueno, como veis, es una masa con la que se puede trabajar bastante bien. Y así tenéis que lograr tenerla, ¿vale? A echarle toda la harina posible, pero poquito a poco. Yo os digo que yo he gastado todo el paquete de harina. Perdón. O sea, aproximadamente un kilo. He echado el kilito de harina, ¿vale? Y ahora, el siguiente paso va a ser dejar reposar. Pero antes de dejar reposar, vamos a coger... Papel, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar a reposar de dos a tres horas. Y ya está listo. Ya está tapadita, la dejamos reposar. La ponemos aquí arribita. Ahí. Y la voy a dejar reposar de dos a tres horitas. Y después la vamos a freír. Venga, Lucía, ¿qué vamos a hacer ahora? La rosquilla de... Navidad. De Navidad. Porque ya se ha esperado dos horitas, ¿verdad? Hay que se repose la masa. Y yo tengo el árbol de Navidad ya puesto. ¿Ya? Sí. ¿En serio? Lo poní el sábado... ¿Lo poní? Lo puse el sábado pasado. ¡Qué bien! Pues en la de las niñas que ahora vamos a hacer las rosquillas. Las vamos a freír. Ahora vamos a hacer las rosquillas que las vamos a freír. Muy bien. Venga, adiós. Ahora. Sí. Muy bien. Bueno, pues ya vamos a poder freír las rosquillas. Tenemos aquí la masa que ya ha reposado lo que tiene que reposar. Tenemos el aceite. Tenemos que echar bastante aceite para calentarla. Venga, vamos haciendo circulitos. Claro, circulitos. Y la ponemos. Venga, ahí. Así. Vamos con el gusano. Yo la voy a poner más finito. Ya se hace lo más finito. La ponemos así. Y circulito. Y circulito. Es así porque el mío va a ser un gusano. ¿Gusano? Tierra y no quiero ser un gusano aquí. Y después la ponemos en el aceite, ¿vale? ¿Cómo va? Mamá, chumame. Mamá. Tiene que coger las manos. Y ahora, coge los chambres. Y también podéis hacer figuritas de todo lo que queráis. ¿Hemos hecho un corazón, Lucía? ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué mono ha quedado el corazón, por Dios! Y listo, ya están hechas nuestras rosquillas de Navidad. Y por último, le vamos a dar un toquecito de azúcar glace. Y listo.